Ahora sí Con esta pequeña presentación Y a nombre del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología La Pontificia Universidad Católica de Chile Le damos oficialmente la bienvenida a este seminario Donde la gracia es conversar Qué es lo que está pasando en materia De protección de datos Pero qué es lo que va a pasar Desde el punto de vista del abogado Entonces una pequeña introducción De algunos temas a considerar Para tener algunos puntos en común Y después nos vamos directamente A las presentaciones de Katy y Macarena Y después a las preguntas por supuesto Que vayan saliendo en el chat Por parte de ustedes Entonces Ahora estoy compartiendo ¿Cierto? Sí Entonces Los desafíos O la gracia de esta conversación Es cuáles son los desafíos Para el abogado o abogada Una firma de abogados Por eso, y me estoy colgando Completamente en la presentación que hizo Katy Para este seminario El proyecto de ley Trae diferentes oportunidades ¿No es cierto? La nueva regulación trae diferentes oportunidades Y desafíos que deberíamos Empezar a pensar ¿No es cierto? Primero una oportunidad Tenemos la certeza jurídica Que hoy ya no tenemos Dificultad frecuente Que van a haber En las conversaciones Que tenemos Con Macarena Con Katy Con otros abogados de la plaza ¿Qué hacemos en tal caso? Y muchas veces Lamentablemente Nos levantamos los hombros Y decimos Bueno Intentemos con esto A ver si funciona Porque la falta de certeza jurídica ¿No es cierto? Ha sido un problema ¿No? Y también ha sido un problema No solamente para los abogados Que está bien Sino que ha sido un problema Para algunos reguladores Lo cual nos genera Un poco mayor O sea mayor nivel de conflicto Si un abogado está en conflicto Y le da una recomendación Más menos decente a su cliente Está bien Pero si el regulador Se confunde en términos Como que pasa En algunos casos Tenemos un problema más grande ¿Cierto? Particularmente por la incerteza regulatoria En relación a las fuentes A las funciones Que pueda tener ¿Cierto? Y los límites de la regulación Tenemos hoy día Diferentes autoridades Vamos a tener En el corto plazo Al menos tres autoridades Que nos van a dar Definiciones en materia De protección de datos personales Por un lado La agencia de protección De datos personales Y se sale la ley Por otro lado Vamos a tener la CMF Que nos van a decir Otra categoría Y vamos a tener ¿Cómo se llama? El CERNAC En otra categoría Y eso nos va a generar Los problemas nosotros En nuestras bases de datos En nuestras bases de datos De nuestros clientes Que es Esta columna En el Excel Por simplificar mucho Va a decir If CMF Entonces tal cosa If CERNAC En toda cierta cosa If Agencia de protección de datos Es sensible Y eso nos va a generar Un problema Y que esa coordinación Va a ser fundamental Y no solo con respecto A la naturaleza del dato Sino además con respecto A los límites En el tratamiento Tenemos que darle Contenido a nuevos conceptos ¿No es cierto? Y cómo lo adecuamos Con desarrollos tecnológicos Como hemos visto Que particularmente Ahora con la extensión O la masificación Del chat GPT Harta agencia Han saltado Decir Mira aquí hay temas de datos Y lo más probable Es que esto se vaya Implementando O se vaya intensificando En el tiempo Y por supuesto Es temas de estandarización Internacional Que Chile eventualmente Debe ser un país Reconocido como un país Ábil Para otros países Con quien uno pueda Tratar libremente Sería un desafío Y una posibilidad No solamente para nosotros Sino para nuestros Posibles clientes ¿No es cierto? O empleadores Con respecto a Facilitar la transferencia Internacional de datos Si Chile no se considera O no se considera Que las políticas O los estándares en Chile Son suficientemente adecuados Va a haber mercados En los cuales no van a poder entrar O va a ser más difícil entrar ¿No? Y hay un efecto En las pymes ¿No es cierto? No solamente en pymes Sino que en empresas grandes Pero pensando que Los principales desarrolladores Estas pueden ser pymes Para poder entrar al mercado Se ve muy limitado Con la falta de regulación Y aquí El desarrollo industrial Del país En materia de Ciencia de datos Se va a ver limitado Si es que no tenemos Una legislación adecuada ¿No? Y eso es súper interesante Como concepto Cómo la regulación Puede ser una vital Un habilitador Para comercio internacional En desafío Y eso vamos a conversar Otro vez Como más En detalle La pregunta es Cómo hacemos proceso ¿No es cierto? Y cultura organizacional Suficiente Para poder cambiar Este es un del cambio Es un problema En las instituciones Y el siguiente seminario Que vamos a conversar Vamos a hablar De que también Mantiene protección De datos personales Regularizar bases de datos Y hay experiencia No La experiencia nos dice Que no solamente Abogados Sino tener una buena Gobernanza de datos Dentro de la industria Y gobernanza de datos Es Desde las cosas Más pequeñitas ¿No es cierto? Es decir Por root Entendemos tal información Y lo llamamos root Y no root Y run Y no root Y de Etcétera Desde los mapas ¿No es cierto? El bautizo del dato Dentro de la institución Hasta Procesos Claros Con respecto Por ejemplo Eliminación Eliminación de datos Derechos de los titulares ¿No es cierto? Entender el límite De cuáles van a ser Los derechos de los titulares En un contexto Desafiante Particularmente Con las excepciones Que hay en el proyecto de ley Vamos a tener Alguna dificultad Con respecto a la interpretación Particularmente En los casos Que hablamos Datos de investigación Datos estadísticos Etcétera Y las obligaciones Que no son exactamente Determinadas En el proyecto de ley ¿Cuál es la obligación De diligencia Por ejemplo En una empresa Para que efectivamente Está cumpliendo el proceso No es tan claro ¿No? Y eso A determinar Y es la medida Lo posible Que nos va a facilitar O no El cumplimiento De la normativa Esta pequeña introducción Y podríamos seguir Un rato más ¿No es cierto? Pero esta pequeña introducción Lo que trata de hacer Es mostrar ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuál va a ser La estructura Que debería cambiar Con un proyecto de ley Si es que se aprueba O no? O cuáles son Los estándares En materia de protección Que deberíamos Conocer Eso Nos genera Nos genera Bastantes desafíos ¿No es cierto? Para las organizaciones Como la administración Para el sistema jurídico Pero para los abogados Y por eso Queríamos partir ahora Con Catherine Collins Si es que nos puede hacer Una pequeña presentación Del tema ¿No es cierto? De cómo funciona La vida de un abogado ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son los desafíos Para los abogados De la industria Sin meternos En temas propios De la organización Hay NDAs ¿No? Y asumo que hay Otras obligaciones más 153 Hay suficiente normativa Que nos va Nos va a limitar El conocer Cosas propias De empresas Particularmente En un escenario como este ¿No es cierto? Donde los datos Son importantes Pero Cathy por favor Todo tuyo el escenario Gracias Matías Yo quisiera Partir con la premisa De que La ley nos da Un periodo de vacancia De dos años Pero es para todo El proyecto de ley Entonces No vamos a tener Nosotros la oportunidad En estos dos años Desde que se apruebe Hasta que sea Plenamente aplicable De ir arreglando Ciertas situaciones Que no están contempladas En la ley actual Y que sí contempla El proyecto Y me refiero Por ejemplo Habilitantes legales Nosotros podríamos Muchos procesos internos De una empresa Pasarlo a interés legítimo Por ejemplo Atención de reclamos De clientes Hay un legítimo interés Y también hay cumplimiento De obligaciones legales De yo dar la respuesta Al cliente Pero bajo este escenario De esta premisa No podemos hacerlo Porque no tenemos La causal reconocida O sea No tenemos El consentimiento Y las causales Las habilitantes Que excepcionan El consentimiento Entonces A partir de que Todo lo que nosotros Hagamos ahora Tiene que ser en pro De que en dos años más Cuando esto se apruebe Podamos implementarlo Y ya tengamos Listos los documentos Que nos permitan Adecuar ciertas Habilitantes legales O ciertos criterios Que tengamos Entonces Bajo esta incertidumbre Que tenemos Tanto de Cómo lo vamos a llevar A la práctica Cuáles van a ser Por ejemplo Las primeras acciones Que ejerza la agencia En los seis meses Que cuenten Desde que fueron elegidos Sus directores Cuáles van a ser Las primeras consultas públicas Que efectúen Respecto de ciertas normas Etcétera A mi juicio Lo primero sería Enfocarnos En Número uno Conocer el core De nuestro negocio Hablando desde mi En perspectiva Como abogado In-house Saber qué es Lo que hace tu negocio Porque si tú sabes Bien lo que hace tu negocio Eres capaz de hacer Los documentos base Que sean robustos Para que él pueda Tratar bien Los datos personales Y me refiero A negocio Organismo en general Público o privado Por ejemplo Vas a tener Unas buenas políticas De privacidad Vas a poder Tener una idea De qué datos Están tratando Y para qué Finalidades Entonces con eso Tú ya vas a poder Más o menos saber Cuáles van a ser Tus plazos de conservación Cuáles pueden ser Las materias Respecto de las cuales Se puedan ejercer Más o menos Derechos arco A lo mejor Tú vas a decir Datos colaboradores No se trata Por ejemplo Para mucha entrega De beneficio Entonces puede que Por ese lado No tenga tanto problema Pero sí tengo Cámaras de videovigilancia Y en la cámara De videovigilancia No procede El derecho A rectificación A menos que me haya Operado entera La cara En Corea Un poco imposible Que cambien Todas las grabaciones De los sistemas De seguridad Entonces puedo tener Una idea Ya cuando sepa Bien lo que hace El CORD Del negocio En preparándonos Para este proyecto De ley Sería Levantar los procesos Que tratan Datos personales Ir al interior De la organización Y ver que tratan Datos personales Para qué los tratan De dónde los recolectan Y ahí yo voy a poder Hacerme una idea A lo mejor No a un RAT De un cargado Y un RAT De procesador Sumamente elaborado Sino que puede ser Algo del estilo De saber qué hay Saber cuál es El punto de captura Donde ellos tratan Datos Para yo después Ver si se cumple Los requisitos Saber qué tipo De datos recolectan Para qué los utilizan Y ya con eso Yo voy a tener La información Que a mí me va a servir Para prepararme De cara a este nuevo Proyecto de ley A ver estos requisitos Específicos Y poder decir Mira en estos procesos Puedo utilizar La habilitante legal De contrato O puedo utilizar El interés legítimo En estos otros Voy a utilizar El consentimiento Y una vez que vea eso En aquellos procesos Donde yo tenga Consentimiento Ver si cuento O no cuento Con las evidencias De consentimiento Si tengo un documento Que sea autosuficiente Para por sí solo Poder dar fe De cuando la persona Autorizó el tratamiento De sus datos personales Porque uno Voy a tener que ser capaz De acreditar Tanto al titular O al autorial Día mañana Cuando se pidió Ese consentimiento Y dos Porque ahora Voy a tener Una obligación De conservar Los datos Por cierto plazo Entonces Si yo Me termino Que por ejemplo Los datos De los colaboradores Los almaceno Cinco años Después de que termine La relación laboral Tengo que tener Una evidencia clara De cuando termino La relación laboral Si yo ponete Los datos de compra Los utilizo Por tres años Bueno ¿Cuándo le abrió La cuenta? ¿O cuándo Él efectuó la compra? Para yo poder Completar esos datos Y de ahí También ver Cómo son las consultas De las bases de datos Cosa que si el día de mañana Ejercen un derecho De portabilidad O un derecho De acceso O cancelación Yo sea capaz De consultar Las distintas tablas Que el data lake Pueda relacionar Estas tablas Para entregar Esta información Y el día de mañana Poder anonimizarla O eliminarla Cuando se cumplen Los plazos O a petición Del titular Esos grandes rasgos Pensando que En los distintos países Cuando se han establecido Estas grandes modificaciones Normativas Como por ejemplo En Europa Lo primero que hicieron Las agencias De protecciones de datos Fue revisar Las políticas de privacidad Y revisar Los consentimientos Que es un poco También lo que está pasando En Colombia En Brasil No sé tanto Todavía la agencia Como que no ha entrado Tanto en actividades Las agencias nuevas Como viendo La experiencia comparada Todavía están En procesos de consultas De norma Pero si uno ve Lo que pasa Como es el foco Con el que primero Te van a regular Y son tus principales Obligaciones Y aquellas que concadenan Todas las otras Que tú tienes Ya después verás Si le pones O no le pones Una etiqueta específica Al dato En el data lake Dependiendo de la autoridad Que te va A fiscalizar O si es un dato De una información De una Como es que se llama De una obligación Que no se puede informar Y tú no estés sujeto A esa obligación Pero tú digas No sabes que mejor Este tipo de deuda No la incluyo Dentro de los datos Que pueden Compartirse Para enviar Información Pones la La marca Pero Todo ese sistema Si bien tiene que ser Conjunto Creo que la prioridad Debería ser Conocer nuestro proceso Con nuestra documentación Interna Y tener estas evidencias Tanto de consentimiento Como de transferencias De datos Para tener Más o menos Cuál es el flujo De la data Si es nacional Internacional Y ver si se cumplen Los requisitos Sería como una Primera aproximación Harta 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 pega Primero susto Y segundo Harto Hay bastante Término técnico Por lo pronto Estás anotando Un par de palabras ¿Cierto? Hablaste del RAT Del encargado Responsable ¿Cierto? Data lakes Anonimización Te voy a hacer Una sola pregunta Antes de De saltar A A Macarena ¿Cuánto te costó Sentirte cómoda Con los términos técnicos? Nunca te terminas De sentir cómoda Con los términos Términos técnicos María Pero También Todos los días Me entero De algunos Nuevos Sí Yo creo que Hay que distinguir El término técnico Que nosotros Usamos como abogado Cuando nosotros Hablamos de un rato Un registro de actividades De tratamiento Que Curí con el RGPD Pero también Hemos utilizado La ISO O de anonimización ¿Cuál es la bajada De ese concepto técnico? Y por eso Algo que nosotros Siempre hemos conversado Contigo Con la Maca Es la importancia Del trabajo multidisciplinario Porque La ley te puede decir El dato tiene que ser Anonimizable ¿Qué significa eso? Que rompes De manera irreversible La capacidad De identificar Al titular Y después En la práctica Un dato Siempre Puede volver A ser personal Siempre se puede Desanonimizar Entonces Ahí De repente Te das cuenta Que los términos Técnicos Jurídicos Que tú tienes No cuadran En la realidad Tecnológica Que hay O sea Y vas viendo Entonces Ok Pero vayamos poniendo Este Este punto O Que los técnicos Entienden de otra forma Entonces dicen No, si está anonimizado Porque está encriptado Yo no lo puedo ver Ya, pero eso No hay que estar anonimizado Eso es que no tienes La llave pública Pero podrías verlo Pero ese es el punto Es más que nada Es ir conversando Con las Con tus contrapartes Y trabajando En conjunto con ellos Para ir Aprendiendo estos términos Que nunca los dejas De aprender De todas formas Voy a aprovechar Esa Esa Katy Muchas gracias Y la respuesta Para decir que Este seminario Va a ser en el contexto Del diplomado De protección de datos Personales En la Universidad Católica El diplomado Hoy allí Llevamos Varios Varios años ¿No es cierto? Y todos los años Lo actualizamos Un poco ¿No es cierto? A cómo se va Adecuando En el cual además Las ambas expositoras Catherine Y Macarena Son profesoras Flamante En el diplomado Ambos con muy buenas Evoluciones Por eso nos partimos Con ellas Así que Invitación a todo el mundo A posturar al diplomado Voy a mantener en el chat El vínculo O al que quieras Macarena Paso a ti ¿Cómo es la vida Del abogado? Tú tienes como Mil funciones Pero del abogado Que es asesor De empresa Además Tú eres Delegado A protección de datos Como As a service Pero Del asesor De empresa En el día a día En materia de datos ¿Y cuáles son los desafíos Y oportunidades que sean En el contexto de la ley? Mira, mientras los he escuchado Ustedes dos Me saltan un montón De cosas Y sin duda Que Dependiendo del estado De la empresa Y del país En protección de datos Lo primero Es levantar procesos Tú para saber Necesitas saber Cómo está la empresa Sea que la empresa Que estamos asesorando Externamente O En el rol De Catherine Adentro Prestando Desde la fiscalía O de De la oficina de privacidad Por decirlo de alguna manera Necesitamos decir Bueno, esta es la foto Así están Y queremos llegar acá ¿Cómo vamos a llegar? ¿O cómo estamos cumpliendo Incluso la ley vigente? Partamos de ese punto Por lo tanto Necesitamos la foto Y la foto se hace Como decía Catherine Haciendo levantamientos De proceso Desde que se capta el dato Hasta que Yo lo elimino Si es que lo elimino Y en esa En esa revisión Vamos a tener esta foto Vamos a decir Estamos bien Estamos más o menos Estas son nuestras brechas Y este es el plan de trabajo Que tenemos Para subsaner Teniendo presente siempre Una mirada de negocio Porque Nos encantaría Que protección de datos Fuera siempre la prioridad ¿Cierto? Pero esto implica Muchas veces Cambios en los modelos De negocio Si pensamos que Si queremos implementar Hoy día El estándar Del reglamento europeo Una empresa chilena O el estándar Del proyecto de ley Puede significar Que esa empresa Quede fuera De competitividad Frente a las otras Porque tienen Otras prácticas ¿Ya? Por lo tanto Siempre vamos a estar jugando Con Con un área técnica O con un área comercial ¿Ya? Y lo que decía la Catherine Desde el punto de vista De Que todos los días Aprendemos conceptos Nosotros como abogados Aprendemos conceptos técnicos ¿Cierto? Porque nos toca lidiar mucho Con áreas comerciales Con gobierno de datos Con tecnología Y empezamos a conocer Yo acá en el equipo Siempre digo que somos Con inteligencia artificial Entre más casuística tenemos Más somos O mejor podemos asesorar Nuestros clientes Porque nos ponemos Tenemos otras visiones También de negocio Y otras industrias Pero esta cultura Es para los dos lados ¿Ya? También Esos Con los que nosotros Digamos nuestras contrapartes También necesitan Ir incorporando Conceptos En protección de datos Por eso estos diplomados No solamente son Para abogados Que es bien importante Decirlo ¿Ya? Y ahí siempre Cuando hacemos clases Preguntamos ¿Hay no abogados? ¿Por qué podemos Hacer explicaciones Desde un punto de vista Legal Para explicarles Por qué esto Está regulado De esta forma O por qué es la importancia Que esté regulado A nivel constitucional Como un derecho fundamental ¿Ya? Por eso Hay una nota de margen Y nos ha tocado gente De gobierno de datos Analytics También de 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 Digamos De 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 tecnología Y Y un Un rol Que nosotros Hacemos mucho Es Apoyar En paralelo De ir levantando Procesos A nuestros clientes Es ir capacitando De menos a más ¿Ya? Lo conversábamos el otro día Que tenemos clientes Con los que llevamos Llevamos trabajando Cinco años Y obviamente Que el nivel de conversación Es otro Ya no estamos hablando Ah Este mundo Un dato personal Es un dato sensible O O cuando Les encanta Porque coloquialmente Decimos que un dato sensible Cuando es crítico En realidad Cuando tiene un valor Para la compañía Pero en realidad Para la ley No va a ser un dato sensible Entonces eso ya Lo dejamos aparte Porque ya venimos hablando De eso hace cinco años Pero empezamos a hablar De riesgo De cómo mitigar los riesgos Cuál es la estructura Que tiene una compañía Para poder gestionar Estos riesgos ¿Ya? Y lo que es Llevar a la práctica La privacidad Por diseño Y por defecto Entonces vamos evolucionando Pero sin duda En dos días Distinta No, no sé Entonces se dan cuenta Que es tremendamente difícil Si la cara de la práctica Pregunta ¿Qué información tienen De mí? ¿Cuándo yo les di El consentimiento? ¿O cuál es el habitante Para tratar mis datos? Es tremendamente difícil Si no tenemos La casa ordenada Por dentro ¿Ya? Y por eso es fundamental Y por eso es fundamental Levantar procesos Y comenzar a ordenar La casa Esto es como el clóset ¿Ya? Todos los calcetines Van a estar juntos Y que efectivamente Como decía Matías Le pongamos el mismo nombre ¿Ya? Que no son medias Y no son calcetines Porque de lo contrario Las bases de datos No conversan Tienen que tener El mismo idioma Y volvemos al tema cultural Porque Y les voy a poner un ejemplo Estábamos redactando Una política En una empresa Que es como un reglamento De tratamiento Y protección de datos Es decir Es interna Como la compañía Trata los datos Y después Nos pasaron Una política De seguridad Y información Y entramos De confidencialidad Y nos dimos cuenta Que los conceptos Contradecían Nuestra política Porque eran anteriores Es decir Habían sido redactadas Sin una mirada De protección de datos Sino exclusivamente Seguridad e información Entonces eso llevó A decir Bueno Tenemos que tener Casi como un diccionario A nivel De política De manera que todos Sepamos A qué nos estamos Refiriendo Cuando hablamos De un dato personal Y que qué mirada Debe tener Por ejemplo Cuando luego Está gobierno de datos Que tiene una mirada Muy de negocio Pero que tenga su mirada De protección de datos Y ahí tiene un punto Súper importante Macarena Porque Suelen mirar esto De forma aislada Y ni un programa De cumplimiento Ni estar certificado En una norma ISO Te va a asegurar El cumplimiento Normativo Las ISO No te exigen La existencia De un contrato Para transferencias Internacionales Que te lo exige El proyecto de ley O por ejemplo Te dicen Que pueden tratarse De datos De menores De 14 O 16 Regiéndose Por la normativa europea Que no es la norma Chilena actual En protección de datos Nuestra norma actual No establece Una norma especial De capacidad Para entregar La autorización Entonces Yo debería ir A la regla general Y decir A los 18 A los 16 No me puedes dar El consentimiento Para el tratamiento De tus datos Tú como menor Entonces Ese punto Que habla la Maca Es súper relevante De coordinar Bien todos estos documentos Para asegurar Un cumplimiento legal Hay Un dato Para complementar Un poco Lo que dijo Maca Y una pregunta A propósito De los temas De los menores Según los datos El año pasado De la IAPP La Asociación Internacional De Profesionales De Privacidad El 60% De los delegados De protección De datos De la Unión Europea El 60% Eran no abogados Solo el 40% En el fondo Eran abogados Lo cual también habla De un gap Importante En formación No porque no hubiese Necesidad De tener abogados Sino porque El gap de formación Estaba un poco al de El diagnóstico De ellos decía Efectivamente Falta Que los abogados Se puedan capacitar Más en este En el lenguaje En la cultura En el proceso de negocio Etcétera En capacidad de auditar Etcétera Etcétera Lo cual no necesariamente Estaba cubierto Hablamos también De sociológicamente Una pérdida De oportunidad Representativa De la Unión Europea Que lo vemos En otras áreas Desde el punto de vista jurídico También por la falta De lenguaje Y eso Me quedo con lo último Que dice Catherine Con respecto a los datos menores Datos menores Es un problema En general No tiene Es un gran problema Por varias razones Una de las principales Es las plataformas Entonces ¿Cómo lo hacen Hoy día Con una legislación Con la legislación Actual Pero pensando Hacia el futuro El acercamiento A los datos de menores ¿Cómo se hace La mantención? ¿Cómo se hace Yo particularmente No sé Trabajo en la universidad En la universidad Tenemos muchos temas Con menor de edad Los alumnos de primer año Muchas veces son De menos de dieciocho Los universitarios Estoy pensando En los colegios Los colegios Deben ser más problemas ¿Cómo han visto Ustedes que se ha resuelto Particularmente El tema de menores Esto simplemente Como más para mí El dispara primero Caterina Mira Como la ley No te da Una autorización Especial Por el momento Es El El lineamiento En mi juicio Debería ser No se trata En datos de menores Si no se tiene La autorización De quien lo tenga A su cargo Esta situación Cambia En pro de la nueva ley Igual con Desde un negocio De un organismo público Con ciertas restricciones O sea No llegar y ofrecerle Muchos servicios A lo mejor Esto Desde mi ámbito personal Porque de todas formas Son menores Pero si Lo que nos ha pasado Técnicamente Que la otra vez Lo conversábamos Con Cristina Que es La data compliance Que es data compliance También es ¿Cómo vamos a marcar Estos datos En el data lake Para que sean menores? Porque No te sirve el root Porque Con la cantidad De inmigrantes Que tenemos Y hay muchos Veintitantos millones Que era El que solía ser El de los menores Entonces La marca Más lógica Que se nos da Desde el gobierno De datos Ya no va a ser Entonces Estábamos viendo Ver la marca por año Pero eso también Tiene una dificultad De que Mes a mes Casi diariamente Tienes que ir actualizando Esa marca Para cuando cumple Los 18 Tú puedas dejar De identificarlo Como menor de edad Entonces Está complicado El tema Sí Y no solamente eso Porque Tengo un consentimiento Pensemos que lo dio el padre O la madre O el tutor Perfecto Cumplió 18 años Ese consentimiento Ya no vale Entonces Tengo que tener Una doble marca Un seguimiento De decir Bueno Cumplió 18 años de edad Le tengo que buscar Un consentimiento Si no Ya no puedo Seguir tratando Sus datos Porque No tengo Base de licitud Se fijan O sea El tema Es bastante Más complicado Por otro lado Vuelvo al tema De la cultura La concientización El conocimiento En esta materia Porque nos encontramos Frecuentemente Frente a casos En que no se le pide Autorización Consentimiento A nadie Para tratar Datos de menores De edad Vemos Vemos promociones Y no es porque Haya un dolo Detrás Yo siempre digo Esto no es porque Alguien tenga Las ganas Vamos a tratar Datos de menores De edad No porque no saben No entienden Que hay detrás De tratar Los datos De menores De edad Y voy a poner Un ejemplo Para el mundial ¿Cierto? En diciembre El año pasado Conversando Con un menor Que hoy día Está en cuarto medio Pero no tiene 18 años En ese momento Con mis compañeros De curso Igual nos ha ido bien En las apuestas Del mundial Y yo ¿Qué? ¿A qué te refieres? Bueno Además de que es Un objeto ilícito Pero dejemos eso aparte Están todos Apostando En distintas Plataformas online Y obviamente Que todos Mienten en su edad ¿Cierto? Porque les ponen La fecha de nacimiento Que hablaba Catherine De hacerle el seguimiento Pero ¿Qué más Podemos hacer Para poder Que está en la diligencia Cierto El proveedor Del producto Y servicio Para poder verificar Esa edad Más allá De que mientan En el año De nacimiento Y me acuerdo Que una vez Conversábamos Con alguien De Facebook De Meta Hoy día Y nos decía Que ellos A sabiendas De que hay menores De que hay menores De edad Que mienten En su edad Han tenido sistemas Que en base Al contenido Dicen Probablemente Este No es su mayor De edad O no tiene la edad Requerida por Facebook Si no me equivoco Es 14 ¿Cierto? Ya Entonces Ellos van haciendo Y de repente Eventivamente Van caducando Permisos Cuenta O al menos Las dejan en suspenso Hasta que Se acredite Que efectivamente Esa persona Es usuario mayor De edad Entonces Es más difícil Aún ¿Cierto? Entonces Quizás Lo que debiésemos Hacer Atendido Al Al producto Al servicio A la información Nosotros Deberíamos suponer Que el destinatario De eso O el usuario Es un menor De edad Y ahí Establecer Un mayor cuidado Pero es un tema Tremendamente difícil El otro día Me Me escribió Me contactó Una Una apoderada De un colegio Y que A todos los niños Los habían Enrolado Biométricamente Conocimiento facial Para el casino Para almorzar En el casino En el colegio No, no, no En el casino En el comedor No, no, no No, ya imagínate Ya sería el terror Por lo menos Era para comer Que era una necesidad básica Imagínate si era para el juego No En vez de andar En mi época Hace mucho tiempo atrás Teníamos una tarjetita Que no iban Haciendo hoy En la fecha ¿Cierto? Esa es mi época En el siglo pasado Pero Sin duda Que puede ser muy bueno Porque Se me quedó la tarjeta En la casa No tengo como Aliar que efectivamente Mis papás pagaron Por un almuerzo Puede ser súper loable Sin embargo ¿Fueron Los papás informados Al respecto? Por otro lado ¿Qué? ¿Cómo determinamos Que ese proveedor Es idóneo Para tratar Esos datos personales? Porque si llega a pasar Algo con esos datos ¿Cierto? Que esto es Es cómo determinar La idoneidad De ese proveedor Desde un punto de vista De protección de datos ¿Dónde guardan los datos? No solamente eso ¿Qué pasa si Desaparece en el mercado? ¿Yo puedo pescar esos datos Y llevármelos a otro proveedor? Pensemos en continuidad De operaciones En otros rubros Bueno Si algo le pasa A ese proveedor Es responsable Es el colegio ¿Ya? Y bueno Esta poderada Que me contactó Yo le di Ciertos Ciertos lineamientos ¿Cierto? Decir Que es lo que Se debiese hacer ¿Cierto? Y insisto Yo le dije Yo no creo Que aquí haya mala fe Del colegio Ni dolo Si no hay un desconocimiento Y no se entiende Que Me encanta citar En esto Los datos biométricos El VIPA Que es el Biometric Illinois Privacy Act Si no me equivoco Que es el De biometría Del estado De Illinois De Chicago En definitiva Donde ellos dicen Esto Si usted Incumple la ley O este dato Se le filtra El riesgo O sea Aquí no hay riesgo El daño es cierto Porque Es una responsabilidad objetiva Usted no puede ir Al registro civil Y decir Oiga Me cambia La huella dactilar Claro Como decía Nos vamos a tener Que operar A Corea Para que Los puntos De la cara Efectivamente Los vamos a cambiar ¿Cierto? Entonces Hay que entender También Que son cosas Que en el Diplomado Realizamos ¿Por qué El proyecto de ley Dice que los datos De menores de edad Los datos biométricos Los datos de geolocalización Tienen el mismo tratamiento Que un dato sensible De acuerdo a la definición Es porque Las consecuencias Que hay detrás De si este dato Se trata mal No de acuerdo A las finalidades O no lo cuidamos Las consecuencias Pueden ser Tremendamente Complicadas Para quien está Tratando estos datos ¿Ya? Entonces Se fijan que En este Si uno pensar En este levantamiento De proceso Van a ir saliendo Estas cosas Ah no Yo los datos Los comparto Con un proveedor Ah ¿Y quién es este proveedor? ¿Y tiene contrato? No es con orden de compra No más Bueno ¿Y quién determinó Que este Es idóneo? ¿Lo vio? ¿Rezgo operacional? Ciberseguridad ¿Hubo un Chequeo de quién es Respecto al riesgo Que estamos Considerando? Porque Pensemos que esos proveedores Están en nuestra cadena De producción ¿Ya? Entonces también Lo tenemos que considerar Dentro de los riesgos Pero ahí nos queda un problema Con los modelos de negocio ¿No? Porque en la práctica Lo que me están diciendo es Con O sea No ustedes Sino como la normativa Lo que dice la práctica Es decir Si mi modelo de negocio Por ejemplo Incluye datos de menores Tengo que tener Un estándar mucho más alto Para poder proveerlo Y ahí Se hace súper patente Las sanciones Que hay contra Meta ¿No? A Meta la sancionaron Porque estaban recogiendo Datos de menores En Instagram Por ejemplo Para perfilar ¿No es cierto? Y hacer publicidad No para que los chiquillos Puedan recibir Publicidad Pero entonces En principio Si no tenía consentimiento Y eso fue la sanción No podría Tener esa línea De negocio Lo mismo que está pasando La Federal Trade Commission En Estados Unidos Salió hoy día O ayer Diciendo Tenemos que revisar Así que efectivamente Meta puede Perfilar publicidad Con menores Entonces En la práctica Nosotros tenemos un problema Que hay ciertas líneas De negocios Que parecen ser Más difícil de conseguir O más difícil Que revisar Que otras Respecto del tratamiento De menores Sí Porque Hay puntos En que el proyecto ley No es claro Respecto de perfilamiento Si tú puedes O no puedes Perfilar datos De menor No queda tan claro Pero también Ahí hay un tema ético Cómo perfilar A menores Puede Influir en el comportamiento Que ellos tengan A futuro O puedan tener Actualmente Para imponer Moda o tendencia O sea Está comprobado Que quienes más Están gastando En ropa En zapatillas Y artículos Incluso de lujo Son menores De 25 años Entonces Esos son los target A los cuales Se van a ir Los equipos de marketing También está Todo el tratamiento De datos De menores Que hace el gobierno O sea No solo los colegios El gobierno Y que el gobierno Puede tratar Datos de menores Sin su consentimiento Porque siempre Que sea Cumplimiento De sus funciones Y dentro De sus ámbitos De competencia Y esos son Son otros puntos Que se tienen Que ver A futuro Yo me acuerdo Que cuando Alfredo Moreno Era ministro De desarrollo Social Salieron las noticias El lanzamiento De una app De geolocalización De menores Que vivían En situación De calle Yo entiendo Que la intención Es buenísima O sea Saber Qué lugares Tenían más menores Y poder hacer Acciones de intervención Por ejemplo En el invierno Que era lo que decía En la noticia Si tenían frío O ver si estaban Cerca de ciertos Puntos rojos De venta de droga Para poder Efectuar Determinadas acciones Pero Era Tratamiento de menores Por parte del estado De datos sensibles De menores Que era Geolocalización Sin ningún tipo De autorización Y ahí es lo que Habla la mata También De ¿Qué les geolocalizaba? ¿Por el celular? ¿Dónde vivían En la calle? ¿De haber tenido celular? Claro Eran menores Que estaban registrados Como vulnerables En el cename Ahora Tú sabes que en Chile Hay más teléfonos celulares Que personas Sí Y por ese Por ese lado Los iban geolocalizando Si volvían A la calle O no Y lo que Así dice El proyecto De ley Respecto al tratamiento De menores Porque uno podría decir Bueno La base licitó El consentimiento El padre Dijo que sí Y el padre Me autorizó a todo esto Bueno No están así Porque ese tratamiento De datos Tiene que ser de acuerdo Al desarrollo progresivo Del menor Ahí nos vamos A los derechos De la niñez Vamos para allá Pero aquí es lo que se traduce Hablemos en palabras Bien sencillas A que yo también sea Tenga ética Y que no esté Tratando datos Para Con contenidos Por ejemplo Que no son adecuados A la edad Entonces Lo que dice la Catherine Si yo promuevo No sé Hablemos El juego Las plataformas De juego online Porque Puede que se hayan Dado cuenta Cierto Que era Tremendamente Digamos Común Eran tremendamente Famosas Estas aplicaciones Con menores de edad Al momento Del mundial ¿Dónde está El comportamiento Ético Que hay detrás? Más allá De que exista Una ley Que nos diga Oiga Las plataformas De juego En Chile Son ilícitas Pero más allá De eso Vámonos A Lo que la empresa Decide internamente Y le voy a poner Un ejemplo Hoy día estaba con un cliente Entonces Estábamos tomando Analizando Un tratamiento de datos Entonces me dice Bueno, pero aquí El consentimiento Me autoriza De A a la Z Sí, efectivamente Ah, bueno Entonces Vamos No ¿Para qué tú necesitas eso? ¿Para qué necesitas Este dato Que captaste O que vamos a captar? ¿A qué te refieres? Si aquí dice Que yo puedo hacer Cualquier cosa Más o menos Con el dato Sí, pero que no se trata De eso Porque en la medida Que nosotros Somos cautelosos Tenemos ética En el tratamiento De datos Tenemos buenas prácticas Tomamos normas Digamos, bien relacionadas Con gobernanza ESG No necesitamos una ley Que nos va a engarrar En la cancha La reputación De mi empresa Crea confianza En el consumidor El consumidor sabe Que en esta empresa Tratan bien los datos Y eso va a marcar Diferencias entre uno y otro Pero ¿Qué es lo que ocurre? Que necesitamos una ley Que nos establezca Unas tremendas multas Para encauzar Nuestra conducta Entonces tenemos Que ser más productivos En este sentido Siempre teniendo Una visión de negocio Porque obviamente Que si no vendo No nos vamos a preocupar Ni siquiera Del tratamiento De lo que estamos haciendo ¿Cierto? Entonces Y sobre todo Cuando los menores Son niños Porque en ese caso El tratamiento Se limita Al interés superior Del niño Entonces Pensando en el ejemplo Que daba Macarena Del colegio Con reconocimiento facial Para el almuerzo ¿Qué tanto va eso Unido al interés superior De un niño De seis o siete años? Yo entiendo Que para el colegio Para la dinámica Del colegio Como negocio Es mucho más fácil Que el niño Se pare ahí al frente Y tenga la cara Que estar con un vale Con una tarjeta Como en la época Nosotros O anotándose En un libro Etcétera Pero va realmente En pro del interés Superior del niño Ese tratamiento Se guardan Todas las medidas De seguridad Porque no es necesario Que tú guardes La fotografía De la persona Con la ecuación Del reconocimiento facial Basta que guardes El token Con el resultado Que te dio Con el algoritmo Tampoco sabemos Si el proveedor Hace eso Y la pérdida De un dato biométrico Es irreversible Ahí tenemos Dos factores ¿No es cierto? Uno Por supuesto Hay algunas empresas Que tratan de vender La más tecnología posible Y siempre parece Más entretenido vender Biometría facial Que un token Una credencial Es menos tecnológico Con más fome Y ese es el primer problema También Ver a quién Con quién uno Está contratando Y claro Es más caro Contratar O sea Vender biometría facial Que vender un token Al final Es un tema Y segundo Y esto lo conversábamos El otro día Con la Maca Ahora puse una entrevista En una escuela El fin de semana Siempre suena muy top Decir Contratamos Inteligencia artificial Para resolver un problema Y parece que la inteligencia artificial Viene resolver Muchas cosas Y es lo que conversaba Por supuesto El problema es los estadios Que quieren poner Biometría facial Para la gente Que va a ver Partido de fútbol Porque ahora Más tiene inteligencia artificial Viéndole la cara a la gente Y es como Está bien Pero no resuelve nada Si el tiempo Los dos van detenidos No es como que ahora Va a estar preso de verdad No O sea Y está comprobado Que estos sistemas De reconocimiento facial En la calle Se equivocan En lo que se hace En Inglaterra Con estas cámaras Donde van cruzando La gente que pasa Con las bases de terroristas O de presuntos terroristas Y los detienen Presuntamente Y se han demostrado Pero muchos errores Y ha habido varias Demandas judiciales Con ese sistema ¿Se acuerdan De esta persona Afroamericana Que murió En Estados Unidos En realidad Que murió Digamos En manos de la policía ¿Se acuerdan? Floyd Floyd Que no me acordaba El apellido Ahí Y fue todo un tema De biometría Y que fue Un falso positivo O sea Y eso son No decimos No lo usen Si no Bueno Veamos cuáles son los riesgos Y qué voy a hacer Con esa información Que ojo Que la información Cuando la tengo Me da valor Pero también Me da responsabilidades No solamente cuidarla ¿Qué voy a hacer Con esta información Que yo tengo en la mano? Y ahí hay un dato Solo para extremar El ejemplo En el reporte Del Departamento De Defensa Estados Unidos En el 2019 Hablan sobre Armamento autónomo ¿No? Sobre Que básicamente El dron Que llega A reconocer A una persona Y explota O le dispara O lo que sea ¿Cierto? Y la misma persona Había sido La misma persona Había sido Matada 60 veces En los primeros casos Se significa Que al menos 59 veces Se equivocó Ya que estamos Hablando de la misma Tecnología ¿No es cierto? Pero con efecto O con resultado O muerte Al menos 59 veces Se equivocó Asumiendo que La número 60 Le ha hecho un tab Pero déjenme volver El problema Este tema Es que es muy entretenido Déjenme volver Recausar La discusión Porque si no Nos vamos a empezar A escapar En otro tema Lo que nos pasa Todos los días Lo que nos pasa Todos los días Y generalmente Nos pasa los días Y termina la noche Porque terminamos Hablando horas De estos temas ¿Cómo? Esta es como Pregunta de material ¿No? Pero ¿Cómo es la vida El día En la vida De un abogado Que trabaja en esto In house Y en una oficina Pregunto por qué O sea Pregunto cómo ¿Qué porcentaje Del día Está destinado A levantar Procesos Y levantar Activos digitales ¿Qué porcentaje Está en proyectos nuevos? ¿Qué porcentaje Está en educación Y con playas Y como estos seminarios Como estas charlas internas ¿Cómo se divide El día De un abogado A privacidad Para ustedes? ¿Cómo se divide Hay que distinguir Las urgencias Que pueden ser De todo Levantamiento Procesos Proyectos nuevos Concursos Cosas chicas Eso demanda Harto tiempo Porque es Información urgente Que requiere el negocio O sea Tiene que salir Procesadora Tiene que salir Harto En mi caso particular Yo creo que Lo que más me está Tomando tiempo Es levantamiento De procesos En su nivel General Redacción De documentos Y preparación De material Para capacitar Eso es Como hablando De bloques De De trabajo Porque las urgencias Y las consultas Varias Es todo el día O sea No se van a aburrir Trabajando en este tema No, al contrario A mí Me apasiona Y por eso Lo que decíamos Que cuando nos juntamos A conversar De hecho El otro día Para organizar Este seminario Ibamos a hablar Media hora Y creo que hablamos No sé Dos Es tremendamente Apasionante A mí me encanta Lo que hago Eso se los puedo Yo creo que se me nota Me llegan a brillar Los ojitos Cuando hay alguien Que me llega Con un proyecto Nuevo Y que veo Que tiene proveedores De por medio Tecnologías distintas Y evaluamos riesgos De verdad lo encuentro Tremendamente entretenido No es un Un trabajo Típico de abogados Cierto Que vamos a estar Si nos comparáramos Con un abogado Quizás de gobierno De corporativo Bien digo Tenemos mucho Cierto De corporativo Porque nos toca Revisar contratos Con proveedores Lo que les decía De que cláusulas Tienen que ir En un contrato Cómo determinamos La idoneidad De este proveedor Pero a la misma vez Toca Meterse en temas De negocios De ver Procesos No sé Les voy a poner Más ejemplos En la época COVID El día a día Eran temas De tratamiento De datos laborales Mira fíjate Que me vinieron A ofrecer Y les voy a contar A un cliente Llega y me dice Mira Macarena Llegó un cliente Esto es una Es una empresa Productiva B2B Nada que ver Con consumidores Me dice Bueno tú sabes Nosotros tenemos Que seguir funcionando Y estamos con turnos Y no sé qué Pero llegó un proveedor Y me dijo Que si nosotros Le poníamos un brazalete A los trabajadores Y íbamos a poder Tener Yo me imaginaba Esto como una pantalla Y puros puntitos Yo soy el rojo Matías el verde La Catarina el amarillo Y así Y veían los puntitos De manera que si Matías Está contagiado Yo voy a saber Con quién estuvo Y le voy a mandar Un alerte Y yo le dije Me estáis bromeando Con lo que me estáis diciendo O sea si la persona Se fue a dormir Si está al baño ¿Cierto? También vamos a saber Que estuvo tres horas Durmiendo en el baño Ah tú lo encontré Muy terrible A él le dije No sé Pero veamos Cuál es la finalidad Que tenemos detrás Veamos Si Cuál va a ser La base Felicitud de esto Pero se fijan Que llegan un montón De proyectos De ideas Que nos hacen salir De la caja De pensar un poco Más allá Tener un análisis De riesgo Para que miramos Las consecuencias Ponernos creativos En el momento Que tenemos que Redactar cláusulas O bien Adoptar medidas Para minorar los riesgos Para poder gestionarlo Entonces Para nosotros Imagino que mi equipo También Es tremendamente Entretenido Además cuando llega No llega una industria nueva Claro A diferencia de Catherine Yo Veo Retail Banco Seguro Educación Y suma y sigue Tecnología De por sí Cierto Salud Entonces claro La casuista Que acá nosotros Es mucho más ampliada Yo les diría Que los dolores Son bastante comunes Y sobre todo Digamos A nivel nacional Hay algunas empresas Que van más avanzadas Que otras En temas De adecuación Pero tenemos Un nivel De cultura En tratamiento De datos Tanto a nivel De usuario Como de responsable Que nos queda Mucho por avanzar Hoy día La mayoría El trabajo Y el trabajo Es en levantamiento Cierto En hacer matrices De riesgo De manera Para poder gestionar Hacer más fácil El trabajo Para nuestros clientes Para poder gestionar Y poder llegar A un estándar Redactamos cláusulas También Políticas de privacidad Como les decía Contratos de trabajo Y Porque no nos olvidamos Los trabajadores También tenemos Datos personales Como que siempre Nos concentramos En el cliente El foco del cliente Pero qué pasa Si en la empresa Vamos a tratar Los datos De los menores De edad De los colaboradores Para becas de estudio Por ejemplo También volvemos A casuística No nos olvidemos De eso Siempre tenemos Que tener Como una foto De la empresa Por fuera Cuáles son Los grandes grupos De titulares De datos Que tenemos Clientes Trabajadores Directores Accionistas Subcontratistas Bueno Y en fin Podemos tener Distintos Segmentos De titulares De datos En una empresa Y obviamente Aquellas empresas Que van Más adelantadas Evaluamos riesgos Y eso es muy entretenido Porque además Da la instancia De crear cultura Con el cliente Y a qué me refiero Con evaluar riesgos Dicen Bueno Por privacidad Por diseño Por defecto Tenemos que partir De un principio Con las iniciativas Evaluando el riesgo Entonces dicen Mira Queremos contratar La biometría Para el casino Pensemos Como lo debiese Haber hecho ese colegio Queremos contratar Esta biometría Bueno ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes van? ¿Qué datos? ¿Va a ser biometría facial? Ah, reconocimiento facial Ya ¿Quién es el proveedor? Se fijan Y llegamos A determinar En base Al dato que estamos tratando Que son de menores de edad Que existen proveedores Que no es un riesgo menor Es más bien Un riesgo alto De manera que la compañía O en este caso El colegio Pueda tomar la decisión Si efectivamente Corre ese riesgo De acuerdo Al apetito O riesgo Que hayan definido O bien mejor Decimos No, ¿sabes qué? Mejor vamos a volver Al siglo XX Y vamos a volver A la tarjetita O no sé O otra forma Porque muchas veces En datos El control que quieren implementar Es más riesgoso Que el riesgo original Que quieren mitigar Exacto Muchas veces Porque Biometría facial Está Y datos biométricos Voy a alquilar Está de última moda Para verificación de identidad Pero de repente Necesitas verificación de identidad Para un contrato De una empresa De seguros O tecnológico O un casino Que no es tan alto El riesgo Si hubiera una suplantación Como La medida de mitigación Porque no tienes Los controles contractuales Necesarios O no tienes El consentimiento Del cliente Porque Si tú De acuerdo con la nueva ley El consentimiento Para datos sensibles Es específico Bueno La ley actual También lo dice Pero El proyecto Ley en ese término Es más claro Entonces Si tú vas a hacer Que la firma De un contrato Sea con huella digital O con reconocimiento facial Estás dando Un doble consentimiento Una para el contrato Con todos los fines De la política De privacidad Que te acoja Y otro para el uso De tus datos biométricos Y eso no va a poder hacer Así con el proyecto Ley Va a tener que tener Dos instancias De autorización Primero Registrar tu cara Y después proceder A la firma Del Del contrato Hoy día Estábamos revisando Un contrato De un cliente Que dice Oye Me llegó El contrato Que tengo que firmar Por favor Era una plataforma Donde es firma electrónica Por favor Vean que El documento Que voy a firmar Es el mismo Que ustedes revisaron ¿Ya? Perfecto Y Y nos damos cuenta Que Las personas Que ya habían firmado Tenían su foto ¿Qué es lo que pasa? Para acreditar Que fue Macarena Gatica La que firmó Se sacaba una foto Y se va en el documento Entonces cuando vimos esto Dijimos No Esto hay que preguntarle Al gerente general Al representante Si está dispuesto A dejar Su biometría Su foto En el documento Porque además Va a quedar Un respaldo ¿Cierto? No sabemos Qué respaldo Va a quedar En el peor Del servicio De firma Electrónica ¿Y era firma Electrónica Simple o onza? No, no Seguí leyendo más Como que Paramos inmediatamente Dijimos Si el documento Es el mismo Pero preguntémosle A nuestro cliente Si quiere firmar así Claro Yo creo que ha sido simple Yo también creo Que era simple Aquí en avanzada Tenemos varios casos Entretenidos ¿No? Sí Hay uno que perdió Eso hay un problema Eso es como para conversar Un problema de proactividad De los negocios O de la área Que salen con este O por ejemplo Todas estas nuevas herramientas De ChatGDP O MeetJourney Con todo lo que tiene También está ¿En qué información Viertes ahí Adentro de esas herramientas? Porque si vas a hacer Vas a poner datos A lo mejor De tus amigos Vas a hacer un tratamiento De datos Sin autorización Todos esos datos personales Van a pasar a Engrosar tanto el algoritmo Como se van a relacionar Con las otras aplicaciones Para efectos de perfilamiento Había un caso O lo mismo Si incluye información Comercialmente sensible En ChatGDP ¿Quieres Engrosar el ChatGDP Que se está usando Harto a nivel Empresa En varios niveles Pero ¿Quieres Información sensible De tu empresa Comercialmente sensible Para engrosar el algoritmo? Ahí Para darle un ejemplo De modelos de negocio Más innovadores De lo que corresponden Hace un par de años Salió En China A una empresa La sancionaron Porque prestaba crédito A estudiantes universitarios Y escolares Del último año Escolares Y escolares Pero en crédito Así como Menos de los 17 años Más chicos Pero los niños Estaban como En la universidad Y la empresa Les pedía Como garantía Que mandaran Una foto desnudos Con su carnetia Porque en caso De no pago La hacían pública Esa era como parte Te puedo creer Bueno Gracias a lo sancionaron Y como que no se filtraron Las fotos Pero la empresa Se dio cuenta Porque la empresa Empieza a filtrar fotos De alumnos Que no pagaban Pero De Chantipiti Miren lo que es La gobernanza Es decir ¿Cómo definimos Adentro la empresa? ¿Cuál es el estándar Que nosotros queremos? Ya apareció HP En la empresa De computadores Si no me equivoco Fue HP Capaz que estoy inventando El nombre de la empresa Les pide Pusieron Información En Chantipiti Información confidencial De la empresa Olvídense de datos personales Pero información confidencial De la empresa Ponte tú Que le dijeran Oye Hazme la matriz de riesgo Y pusiste todo lo dado Se lo diste En Chantipiti Y Chantipiti Puso todo Pero hay una información De la empresa ¿Ya? Y si no es HP Por favor me disculpan Pero estoy casi seguro Que Y Samsung Samsung Tienes toda la razón Sí Gracias por rectificar El tema está En cómo definimos A nivel de empresa Qué hacemos Con todas las herramientas Que tenemos ¿Ya? Y cómo protegemos Los activos Puede ser una base De clientes Puede ser la fórmula De la Coca-Cola ¿Ya? Porque yo le podría decir Al Chantipiti Oye ¿Cómo protejo La fórmula De la Coca-Cola Esta? Pum Y obviamente Que la va a adquirir Y ojo Que no es que la herramienta Sea peligrosa Que es Que termine condiciones Se fijan Es también Cómo nosotros Definimos Qué hacemos Con esas cosas Porque Lo contrario Nos encontramos Con la sobre regulación Y nos encontramos Con que después Vamos a parar Desarrollos tecnológicos Que pueden ser Sumamente Beneficiosos Para todos Porque Hubo un mal uso O porque Los que lo usamos No entendimos O a nivel de Me refiero De usuario No definimos las reglas Para qué lo íbamos a usar Hay un dato Por ejemplo Que para nosotros La universidad Ha sido De algún nivel De dificultad Importante Es la cantidad De proveedores Digitales Que existen Entonces tenemos Desde la cuestión Que nos arregla La ortografía En inglés Hasta Sistemas de astronomía Que se yo O sea Lo que quieran Imagínense Y una de las dificultades Es efectivamente El traspasar Hacia el cliente interno Los términos De condiciones Porque No es lo mismo Tener por ejemplo La versión gratuita De Tableau O software típico De estadística O de visualización De datos Va a tener La copia pagada Entonces cuando nosotros Dicen No vamos a hacerlo Con Tableau O tal proyecto Ahí la pregunta es Ok ¿Cuál? Tienes la versión Gratita Y la versión pagada Ok O cuando llegan Generalmente Para desarrollo De app O lo que sea No vamos a hacer Tal y tal Ok pero mándame Los términos de condición No porque está lleno De términos de condición Es para desarrollo De apps Por ejemplo Donde es una licencia Gratuita GNL Pero con publicidad De la información Que yo subo Si es que no estoy pagando No Muchas veces La propiedad intelectual Si la fotografía O lo hace Una empresa Valora Que tenga una Cierta facturación Va a ser de mi Journey O de la O si usas La versión gratuita Ellos van a tener El derecho De uso de imagen La propiedad intelectual Van a poder transferir Los datos No estamos saliendo Un poco a datos personales Pero si estamos entrando En todo otro mundo No regulado En estos proyectos Tecnológicos De propiedad intelectual De marcas De libre competencia Porque en el fondo ¿Quién va a tener La autoría De esa fotografía Que tú crees Por Inteligencia artificial? Lo que diga En el fondo Los términos y condiciones En la práctica ¿Qué más jurisdicción Donde ni siquiera Necesariamente Estaban bien? Hay una pregunta Que escribió Daniela Silva Y con esto Vamos cerrando Porque ya llegamos A la hora Y el problema Que tenemos los tres Que nos entusiasmamos Generalmente cuando hablamos Entonces Para no repetir Y ya está oscuro Y podríamos caer En un lube infinito Esto dice En materia laboral Existen muchos sistemas De control Que implican Registro de datos personales E incluso sensibles Control de sueño En minería Control de alcohol Y droga Entre otros ¿Cuáles son los consejos Desde la respectiva De datos personales Para efectos de regular Estos temas? Actualmente En laboral Todo queda La regulación De la empresa Y su publicidad Pero no se requieren Autorizaciones específicas Para el tratamiento De datos Y menos aún Se han regulado Los contratos Con los proveedores Para realizar los controles Yo creo que Yo creo que hay un error O sea El código El trabajo Impone específicamente Una obligación Del empleador De respetar Los datos De los trabajadores Y la dirección Del trabajo Ha sido Bien fuerte En la regulación De datos personales De los empleadores De respetar Los espacios De privacidad Por ejemplo Que no delegue El empleador Todos los controles Que él pueda hacer Cuando se implique El uso de datos Personales colaboradores Como por ejemplo Cuando los vas a visitar En una licencia médica No delegarla En un tercero Lo que les contaba El otro día Este contrato Medio nefasto Entonces O sea La obligación es clara El empleador Tiene la obligación De velar Por los datos personales De los colaboradores Y para esto Tenemos que ir No solo a las normas laborales Sino que a la legislación vigente Datos sensibles Requieren un consentimiento específico Y para qué puedes tú Tratar los datos De tus colaboradores Para las finalidades Que estén en el contrato De trabajo Y en el reglamento Interno de orden Higiene y seguridad Que no implique En el tratamiento Una categoría especial de datos Porque para eso Requeriría un consentimiento específico O sea Lo que es geolocalización Control del sueño Todo eso No es llegar y controlarlo Por muy buena que sean Las intenciones del empleador Requiere un consentimiento específico Guardar copia De ese Consentimiento Y tener claro Que no es obligatorio Para el empleador Si él no quiere tener Control del sueño Podría no tenerlo No debería tener Represalias por eso Yo podría cambiarlo Perdón Perdón Maca Pero si está Estoy intentando Ponerme la situación Como del empleado Si está manejando Camiones en minería Y va a pasar Por lugares complicados O está poniendo bombas Las que explotan No bombas de agua O explosivos Y no quiere O sea Y tengo un riesgo De sueño ¿Qué puedo hacer Yo como empleador? Es que es el problema Que tenemos hoy día Porque hoy día Tenemos dos bases de licitud La ley Y el consentimiento No hay más ¿Cierto? Y Vamos al tema En materia laboral Primero El código El trabajo Dice Que El empleador Debe ejercer Su función De empleador De supervisor Con apego O con respeto A la dignidad De la persona ¿Ya? Y ahí Viene lo que dice La Catherine ¿Qué se ha entendido Con esta dignidad De la persona? Son los derechos Fundamentales Integridad física Acuérdense Que Todas las menciones Que han salido Todos los dictámenes Respecto a las cámaras De vigilancia Que no pueden apuntar Directamente a un trabajador Que por ejemplo Para evitar drogas Robos Un minuto Que incluso Se les revisaba Antes de salir Todo eso ya No hablamos de eso La protección de datos Como tal Fíjense que La dirección del trabajo Ha tenido pronunciamiento Pero quedan como Como que no habla De protección de datos Todavía Si intrínsecamente Y le voy a decir algo Es causal de tuve La laboral Porque Está en el artículo 19 Número 4 La protección de datos Y eso Desde su inicio Daba lugar a tutela Por la privacidad Y el honor ¿Cierto? Perdón La honra de la persona Y su familia Entonces hoy día Esto Es muy fácil Configurar una tutela Laboral Porque Yo siempre digo Recurso humano Peca de buena onda Por estar muy cerca De los trabajadores Por solucionar problemas Accede a datos Sin que exista Una base licitur ¿Ya? Por lo tanto Cuando uno se enfrenta Y hay una clase específica Que la hago yo Cuando uno se enfrenta Al tratamiento de datos En materia laboral Uno distingue En la base licitur Que es la ley Que es estrictamente El código del trabajo Todo lo que nace De la relación laboral Que no requiere Un consentimiento Porque hay una ley Que dice Que lo tengo Si yo no tengo El RUT No puedo pagar El sueldo No puedo pagar Las cotizaciones Todo mal ¿Cierto? Hoy día necesito Hasta el correo personal Porque se lo tengo que dar A la dirección del trabajo O sea Todo eso está en la ley Pero ¿Qué pasa Con todo Lo que escapa Del ámbito laboral Del contrato de trabajo Pero que se da Dentro de la empresa Y en esta relación Trabajador-empresa? Por ejemplo Lo que yo dije antes Las becas Pensamos que tenemos becas Para los trabajadores ¿Qué pasa? Tengo un cliente Que tiene un beneficio Un programa Que es de ayuda Para la primera vivienda ¿Ya? Y por lo tanto Dentro de su formulario Para ingresar Al trabajo Eso típico Que uno pone AFP Y esto Y está Prefonaz Y todo eso Decía Condición habitacional Y cuando yo vi eso Casi me muero Le dije ¿De qué me estás hablando? Y me explicó Porque decía Casa propia Ha llegado Arriendo ¿Ya? Entonces me dice No, nosotros tenemos Una ayuda Para que nuestros trabajadores Logren su primera vivienda Perfecto Tiene una finalidad esto Pero Está enmarcado Dentro De la relación De contrato de trabajo Con nada La responsabilidad patronal No, esto ya escapa Para otro lado Entonces Parece que la base licitiva No es la ley ¿Ya? Ahora La dificultad De cuando yo no logro En estos temas Que hablábamos recién No logro Tener una base licitiva En la ley Puedo correr el riesgo En que el trabajador Me diga que no ¿Y qué hago? No lo puedo expedir Le voy a poner a él Que un timbre aquí Que cuando pone en la cabeza Cierto Como el año 20 Que cuando ponía en la cabeza Se despertaba Para despertarlo Para que no tuviera un accidente Se dificulta tremendamente Entonces ¿En qué nos ayuda El proyecto de ley? En que Hay una amiga Que le encanta decir esto La Pauli Silva Otra abogada De tema de protección De datos Dice El proyecto de ley Nos da más juego de piernas ¿Por qué? Porque nos aporta Dos bases de licitud Y una es El interés legítimo Yo señor Quiero controlar Quiero medir Sus sueños Su no sé qué Su geolocalización Porque lo estoy cuidando Su vida Su integridad Más allá de que Haga una pérdida total Del camión Que usted se saque la mugre Yo no quiero que usted Se muera Entonces efectivamente Podríamos Tener mejores Vamos a tener Mejores posibilidades De buscar Otras bases de licitud Que nos van a permitir Tratar el riesgo ¿Ya? El tratamiento de datos De los trabajadores Y fíjense que Cuando uno revisa Los artículos Del código del trabajo Hay uno que dice Que el empleador Tiene el deber De confidencialidad De secreto De los datos privados Vaya a ser uno Que son los datos privados ¿Ah? Porque Pero esas son Son cosas que vamos A poder discutir en clase Así que no les voy a adelantar más Para que se inscriban Y Para que no sea Un spoiler Pero bueno En temas laborales Hay Hay una cantidad De cosas que Que hay que revisar ¿Ah? Veamos con esos proveedores Dónde guardan los datos Cómo lo hacen Volvemos a lo mismo Cómo determinamos La idoneidad Desencargada Del tratamiento de datos Porque si somos una minera Va a ser la minera La responsable Más allá que después Podamos repetir Contra ese proveedor Pero el obligado A indemnizar Va a ser la empresa Y la multa Y ahí se aplica El caso De que habíamos conversado De Para recordar la vida De la persona O de un tercero Pero él tiene que Sí Sí Pero Eso es más extrema Esa causa Porque es Recuerda la integridad Física Psíquica Se entiende Claro Estamos hablando De excepción En el proyecto de ley De cuándo yo puedo usar Un dato de salud Sin consentimiento Y es una casuística Bastante de ciencia ficción Pero Pero ahí está Les voy a Pero tu hora de sueño Es Un dato de salud Propiamente tal Si nos vamos A lo que dice La ley de Derechos y obligaciones El paciente No estaría dentro De la información Que contiene La ficha clínica Menos que tuviera Una condición De insomnio Tratada médicamente Ya te tuviste Un ejemplo Súper bueno Porque La ley de derechos Y deberes del paciente Dice Oiga La ficha clínica Es un dato sensible De acuerdo a la ley 19.628 Entonces uno dice Bueno Aquí guardamos La ficha clínica Y hace una pequeña inscripción Pero ninguna parte Define Datos de salud La que la define Es el proyecto de ley En el sentido que Antes era muy asociado Hoy día está ampliado Lo quiero Quiero hacer una Una Es como una nota El dato de salud Antes estaba muy relacionado A que si yo estaba Sano o enfermo Pero hoy día El dato de salud Hablamos también De datos genéticos Y Que más Proteínico Proteico Proteico Esa es la palabra Que quería decir Entonces hoy día Va mucho más allá Ahora Las horas de sueño Podrían ser un hábito Personal Hoy día Dato sensible Igual Proyecto de ley Ya no es un dato sensible Hasta donde vamos hoy día Entonces Ahí es interesante Volver a las definiciones Para poder decir Ah bueno Entonces este es un dato Personal puro y simple Va a ser un dato sensible Cae dentro De salud Es tremendamente importante Oye Es que esto Este es el problema Que tenemos los tres Porque nos quedamos muy bien Y esto es muy entretenido Les voy a mandar en el chat A todo el mundo El proyecto de ley Cómo quedaría Si se publicara hoy día Que lo publicamos Un par de días Su like En nuestro sueldo Así que Si la producción De darle like También a la publicación Sería fantástico Pero quiero Quiero agradecerle A Catherine Llamar acá Por su ocupada agenda Más que sé En este tiempo De conversar A agradecerles Por adelantado Además las clases Que hacen en diplomado Que son tremendas clases No sé ¿Querén decirle Alguna palabra final De qué se viene? Y con eso Vamos cerrando Este entretenido Conversatorio Yo creo que Lo que se viene Se nos viene Es una oportunidad Nosotros lo tomamos Como un desafío Porque vamos a tener Que desarrollar Ciertas acciones Vamos a tener Que levantar Procesos y todo Pero es una oportunidad Y vamos a tener Reglas del juego Mucho más claras Desde que ya Los equipos De marketing Y desde ahí Ya nos van a creer Porque venimos Hace como siete años Con el cuento Del proyecto de ley El proyecto de ley Ya nadie nos cree Hasta oportunidades De negocio Al tener mejores normativas En materia de privacidad Vamos a ser un país seguro Van a poder haber Más data center En Chile Van a poder tratarse Mejor datos De otras empresas Lo que pasa mucho También en los grupos Internacionales Que tu mismo grupo Empresarial Tiene operaciones En países Donde no todos Tienen el mismo nivel De protección de datos Y de los cuales Chile era Casi uno de los peores Latinoamérica También vamos a tener Certeza con las autoridades Y con los criterios Que nos van A aplicar El día de mañana Porque ahora Claro Tenemos Todo el problema De las circulares Interpretativas Del Senac Que no son Más allá De los problemas Que tengamos con ellas De si La política Yo habría sido Eso no es Un contrato De adhesión O Cuando se refiere Por ejemplo Al uso de datos En virtud De un contrato Va más Al modelo De las Big Tech Que un uso Bastante más Desproporcionado De que el que Quería cualquier Proveedor Chileno Pero más allá De esas Interpretaciones Vamos a tener Una autoridad Con normativa Vinculante Y que nos va A poder tener Sanciones Claro Los riesgos Son más altos Pero que también Acá llevamos Cuantos años Con una cultura De datos Absolutamente Atrasada Y nosotros Ni siquiera Tenemos cultura De datos Como usuarios Nosotros pensamos Que el Lansuscribe Del no molestar Con eso Dejan de tratar Mis datos Y no No dejan De tratar Tus datos Solo dejan De enviarte Comunicaciones Comerciales Igual te van A perfilar Entonces Yo creo Que eso Es una gran Oportunidad Si requiere Recursos Técnicos Y humanos Va a requerir Una inversión Por parte De las empresas Que quieran Adecuarse Pero Pero es una Tremenda oportunidad Y para nosotros Como abogados Dedicados a esta Materia Tenemos el Juego de piernas Que dice la Paulina Tenemos Más Más donde Jugar Ya No es Solo el Consentimiento Lo que Diga La ley Tenemos Claridad Frente A los Derechos Arco Cuáles Son las Reglas En Transferencias Internacionales O sea Por lo menos Ya tenemos Claro Cuestiones Básicas Como que Va a ser Un encargado De tratamiento Que no lo tenemos Actualmente Regulado La ley Lo tenemos Muy someramente Los organismos Públicos También Tienen reglas Del juego Bastante Más Más Claras Respecto Al uso De los Datos Entonces Yo creo Que es una Tremenda Oportunidad Y algo Necesario O sea Vamos con una Ley de Neuro Derechos Pero no Tenemos Los pies No tenemos Una ley La ley De protección De datos No tenemos Una ley Marco De ciberseguridad No tenemos Una ley De infraestructuras Críticas Entonces Como país Estamos creando Materia Tecnológica Un gigante Con pies De barro Entonces Yo creo Que es eso Verlo Como una Oportunidad Y una materia Que nunca Te va a aburrir Es un mundo De oportunidades Y también De desafíos A nivel De empresas Cierto Son tremendos Desafíos Son Hay que Trabajar Para llegar A un Estándar Es costoso No es caro Es costoso Que son Conceptos Diferentes Pero también Hay una oportunidad De diferenciarse Cierto El competidor De decir Bueno Yo si tengo Un estándar Adecuado En protección De datos Y para aquellos Que nos estaban Escuchando hoy día Pensando Bueno Será el área Práctica Que yo me Debiese dedicar Yo les digo Escuchen a la cátedra Escuchen a mí A Matías Y a otros Abogados Digamos Que nos dedicamos Es tremendamente Entretenido Y hay Y va a haber Campos Para rato Cierto Hay ciertas Industrias Legales O ramas Por decirlo Que llevan Más de retirada O que es más difícil Sí Que sí hay Pegas Pero no digamos Que sea algo Como que Abunde Entonces Hoy día Piensen en lo que decía Matías En esto En lo que hablábamos De un DPO Hay otros programas Que también tienen La Universidad Católica También relacionados Con tecnología Y derechos Inteligencia artificial Que ya comenzaron Este año Pero no los olviden Para el próximo año En esto de ir Capacitándose aún más Pensando en formar Parte de un equipo O bien ya terminar Como un DPO O trabajar en estudio O trabajar con Con la cátedra En un equipo Multidisciplinario Como el que tienen Son Y es transversal Como les digo Hoy día hablamos De menores de edad Colegio Hablamos de salud Después hablamos De temas laborales O sea El campo Hay datos personales Donde ustedes quieran Por lo tanto Por ahí yo tengo Un sticker Que dice Privacy is not dead Que es de IATP Que lo estaba buscando Para mostrárselo Y es eso Creo que tenemos Un montón De oportunidades Y nada Ojalá se entusiasmen Y los vamos a ver pronto ¿Y los datos personales No son solo privacidad? Esa es no Sí Sí Y los datos personales También son activos De una empresa Y como tales No son solo privacidad También pueden ser Objetos de libre competencia Por ejemplo O da lugar A responsabilidad penal De la persona jurídica Entonces Uno tiende a ver El dato personal Como Está bien En su concepción inicial Pero El campo de dispersión Que tiene esta materia Sobre todo Al ser explotado Sobre todo La data que generan Las empresas Abarca muchas más Ramas del derecho Hasta la tributación De la data personal Oye Les agradezco Tremendamente Pasamos 20 minutos Que es poco En relación A lo que podríamos Haber seguido conversando Pero no Macarena Catherine Un tremendo gusto Verla Escucharla Escucharla Y a toda la gente Que asistió Muchas gracias Y ojalá Estén interesados En este tema Vienen más seminarios Conversando esto En el contexto De la ley Así que nos vemos En el siguiente El siguiente seminario Que sería unas dos semanas Más yo creo Así que eso Que estén súper bien Una bonita Gracias Matías Gracias Chao Chao